Se acuerda compa Ramón como sufrieron de niños Su madre siempre al pendiente para darle el buen camino Su padre por catorce años se fue prestado su nido Es una historia muy triste pero bonito a la vez Su madre en la babajero para darle de comer Y hacía vasijas de barro Yo lo recuerdo muy bien A Santa Ana, California emigré con mis hermanos Atrás de ejedos ranchitos hay mis primeros pasos También una vieja cubia Testigo de muchos dientos Vámonos poniendo alegre Eso quedó en el pasado No soy rico, vivo bien Porque tengo buen trabajo La rastra y el agua caliente Ranchos que nunca he olvidado La capital sinaloense Visito de vez en cuando El licenciado Beltrán Un primo muy apreciado Yo soy Ramón Ontivero Pa' mis amigos mi mano Pa' mis amigos mi mano Los míos mi mano Yo soy Ramón Pa' mis amigos mi mano ¿Qué pasa? Yo soy Ramón